Y bueno chicos, en el video de hoy les traigo información sobre Dragon Ball Rage, de algunos cambios de la interfaz, de algún cambio del PvP sin lock, probablemente vaya a regresar, y también algunas cosas sobre las fusiones. Y bueno, antes de empezar con esto, los invito a comprar mi nuevo item que ya está disponible en el catálogo de Roblox, que básicamente es este, es parecido al lente que utiliza Granola en Dragon Ball Super. Si no lo conocías, pues es un personaje que va a ser nuevo, cuando lo animen pues lo vas a conocer, pero básicamente está bastante rotísimo. Y bueno, te lo dejaría aquí abajito en un comentario fijado, y si lo quieres comprar, pues cómpralo adelante. Y también déjale tu estrellita que es completamente gratis, lo apoyarían bastante si hacen esto. Y bueno, sin más nada que decir, vamos con el video. Y bueno chicos, lo primero que van a agregar, y nos enseñaron aquí en el apartado de configuraciones, son esas cosas que están viendo, son las opciones para poder elegir quitar, poner a tu gusto. Básicamente va a ser la cámara de movimiento, quitarla o ponerla. También los botones de móvil, cambiarlos o moverlos, los de texto. También el daño, el indicador de daño que tú hagas, quitarlo o ponerlo, porque sí, se va a ver un daño cuando tú hagas algún ataque a algún enemigo, va a salir cuánto daño le quitaste. Y bueno, también la barra de vida del enemigo lo puedes quitar o poner a tu gusto. Y también los números sean más chiquitos, puedes activarlo o ponerlo. La música, el interfaz, el sonido de la interfaz, ya sea los ataques como el Kame, la Genkidama, el Ki, las transformaciones, las auras, todo ese sonido lo puedes quitar o poner. Y ahora chicos, al último tenemos la opción de Mouse Skills Iming. Que básicamente es para que tú directamente con el click apuntes a quien le quieres dar y lo hagas tú directamente, manualmente, sin que se haga automático. Entonces, esto probablemente abra puertas de que regrese el forma de combate sin lock. Aunque con esos ataques, estos skills y todas esas habilidades, yo creo que es obligatorio utilizar lock. Y eso no lo veo tan necesario, a no ser que voy a tirar pues ki o algo así, pues ahí sí todavía se entiende. Pero bueno, a mí se me hace muy innecesario, pero esperemos sea porque regrese el combate de no lock. Y ahora chicos, el sistema party así va a cambiar, se ve bastante épico. A mí me gusta, a mi punto de vista se me hace algo muy elegante, demasiado piola. Y ahí tienen como para poner el nombre, para salirte de la party que viene siendo el equipo. Y todo esto, está bastante, bastante piola, no sé ustedes qué opinen. Pero a mí en lo personal me gustó muchísimo el diseño. Y otra cosa es que Durasius se nos puso humilde y nos activó el botón de gráficos bajos. Esto es para la gente que tiene una PC que digamos que no es tan buena. Y tenga más rendimiento a la hora de activarlo. O desactivarlo pues, si es que en algún caso tienes una PC buena. Pero básicamente esto es para eso, para que te den más FPS y seas muchísimo más rápido dentro del juego. Así es que si tienes un amigo que le iba mal a PC por los gráficos, puedes mandarle este video para que se entere que ya va a poder regresar de nuevo a Dragon Ball Rage. Y otra cosa que van a cambiar de la interfaz es básicamente el Game Pass del Key Color. Que este Game Pass es demasiado bueno para la gente que no tiene. Se lo recomiendo comprar más por estética, está bastante piola. Y bueno, básicamente este Game Pass se va a ver ahora así. Sale tu perfil a un lado y a un ladito a la derecha sale el cambiar el key, el color que tú quieras. Y ahora se ve bastante presentable, bastante piola. Y bueno, no es tan importante que digamos, pero lo quiero aclarar aquí. Y lo quiero mostrar para que mucha gente sepa qué rollo, en dado caso que lo tengas. Y ahora chicos, un dato sobre las fusiones. Y es que Dracius le comentó a una persona sobre eso de las fusiones. Y básicamente sí, van a regresar las fusiones, pero eso de fusión entre jugadores no le gusta absolutamente nada. Y al parecer pues, lo que está haciendo es renovar cómo van a ser las fusiones. La está cambiando pues el diseño que tenía antes y todo eso. Pero sí, van a regresar las fusiones, esto dicho por Dracius directamente desde el Discord. Así es que chicos, esperemos dentro de un tiempo las fusiones. Y ahora sí chicos, hasta aquí esta información. Espero que les haya gustado. Y bueno, ya saben que cualquier cosita que salga de Dragon Ball Rage, yo la saco directamente y se las traigo aquí en el canal. Nos vemos en un próximo video, vatos. Cuídense, bañense, bye. Chau. 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 Chau.